En mi selvático jardín, los perros han cesado su llanto, habitan todas las creencias, las más extrañas aves nocturnas pernozan en la caverna verde, donde danza la hierba, reptiles innotos verifican sus presas, y los perros, una vez más, regresan a su rutina, de esperar al amo, de desesperar, más viejos que nuestros antepasados, más ancestrales aún que nuestros rituales. En mi selvático jardín, habitan todas las creencias, las más extrañas aves nocturnas pernozan en la caverna verde, reptiles innotos verifican sus presas, y los perros, una vez más, regresan a la rutina, de esperar al amo, de desesperar, de largar a la luna, riéndose, hasta que salga el sol, más viejos que nuestros antepasados, más ancestrales aún que nuestros rituales. Los perros han cesado su llanto, pero escudrinan la oscuridad, en mi selvático jardín, habitan todas las creencias, las más extrañas aves nocturnas pernozan en la caverna verde, reptiles innotos verifican sus presas, y los perros, una vez más, regresan a la rutina, de esperar al amo, de desesperar, de largar a la luna, más viejos que nuestros antepasados, más ancestrales son, y más tus rituales.